Ayer fueron las mesas de los restaurantes y hoy las camas y los veladores de los hostales. Dueños y trabajadores de los lugares de alojamiento protestaron por la paralización obligada que los mantiene sin trabajar hace ocho meses. Las ayudas van para los grandes y no para los pequeños y realmente para natales no llega el porcentaje que debería llegar. Entonces estamos muy preocupados, estamos teniendo comercios que están cerrando, gente que está a punto de la quiebra total, nosotros que estamos cerrados desde marzo y que como va la situación no creo que podamos abrir esta temporada. Esto nos está afectando, obviamente, económicamente, emocionalmente, hay muchas deudas que pagar, hay hartas cositas, tenemos hartas deudas, entonces está afectando mucho, especialmente entre las mismas familias. Los dueños de hostales dicen que dan por perdida la temporada mientras acumulan deudas y la ayuda del Estado no llega y no es suficiente. Toda esta semana los gremios vinculados al turismo han expresado su descontento en Puerto Natales.